El alcalde de San Salvador confirmó este jueves que la comuna mantiene controlada la recolección de desechos sólidos en diferentes colonias. El jefe edilicio aseguró que cada día se recolectan más de 650 toneladas de basura en San Salvador y que actualmente no existe ninguna problemática en el centro de transferencia para depositar los desechos. Actualmente nuestro centro de transferencia está totalmente libre de desechos. Estamos recogiendo todas las rutas, las más de 55 rutas con toda normalidad y ante algunos paros que nos han intentado hacer con algunas empresas vinculadas a ellos pues hemos tomado medidas de contingencia que nos han permitido continuar con toda normalidad. Visitamos algunas arterias de San Salvador para conocer la opinión de los capitalinos. El servicio de tren de aseo hace como una semana estaba malo, eran los promotores de basura. Ahora está pasando una vez por la mañana, ¿verdad? Y está normal ahorita, no hay basura. No, se ve bastante limpia, ¿no? No se ve tan sucia, pero no es en todas las zonas. En algunas sí, pero en otras se ve un poco de sucio. En realidad, por ejemplo, esta zona de aquí está bastante aseada. Hay partes limpias y partes sucias, no todo está parecido. Esta mañana, así lucían las calles del Centro Histórico de San Salvador, donde personal de desechos sólidos continuaban recogiendo los desperdicios. La comuna ha puesto en marcha una campaña de desinfección en plazas y calles para prevenir una segunda ola de casos de COVID-19. Los primeros días de 2021 han registrado una disminución en accidentes de tránsito a nivel nacional. Así lo confirmó el viceministro de Transporte, Saúl Castelar, quien aseguró que la excesiva velocidad, la distracción al volante, son las principales causas de percances viales. Los accidentes han tenido una reducción. Debo de mencionar, como hemos venido viendo desde el primero de enero, ha habido una cantidad menor de accidentes. Sin embargo, la cantidad de fallecidos nos alarma que esté desafortunadamente al alza. A pesar de que hemos tenido menos accidentes este año, a pesar de que los controles parecen estar funcionando, la gravedad de los accidentes que se han tenido este año sí nos ha llevado a tener a esta fecha ocho personas más fallecidas que el año pasado. En las últimas horas se han registrado varios accidentes de tránsito, como este, el cual ocurrió sobre el kilómetro 60 de la carretera que conduce de San Salvador hacia Santa Ana, el cual dejó una mujer fallecida y varios lesionados. Otro se registró sobre la carretera de Quisaltepeque, dejando este vehículo volcado. Por otra parte, el viceministerio de Transporte contabiliza del 1 al 6 de enero de 2021 256 accidentes de tránsito, los cuales dejaron 25 personas fallecidas. La mayoría de muertes en accidentes es por abusar de la velocidad. Esto preocupa, si bien los accidentes parecen ir en disminución, la gravedad de los mismos sigue al alza y por lo tanto el mensaje de continuar adoptando las medidas de precaución, respetando la ley, reduciendo la velocidad de circulación, sigue siendo importante y vamos a continuar en el año con esfuerzos de concientización. En cuanto a las estadísticas en motocicletas, se contabilizan 40 accidentes, 35 lesionados y 11 fallecidos hasta el 6 de enero. Las autoridades instan a los conductores y motociclistas a respetar el reglamento de tránsito. Las enfermedades gastrointestinales ya tienen solución. Gastrovideoclínica computarizada. Nos especializamos en darle el mejor tratamiento adecuado con el equipo más avanzado. Diagnósticos, cáncer de esófago, cáncer de estómago, cáncer de colon. A través del más completo sistema de videoendoscopía computarizada, le damos el mejor tratamiento para el control de úlceras, gastritis, colitis, hemorroides. Visítenos en los siguientes horarios de consulta. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Y de 2 a 6 de la tarde. Sábados, de 8 a 12 del mediodía. Gastrovideoclínica computarizada. Sábados, de 8 a 12 del mediodía.